Hola muchachos, bienvenidos a otro comienzo, otro video más que hace mucho mucho tiempo no subíamos videos y estaba en vacaciones chicos Y pues les cuento que si, me corté el pelo, me corté el cabello hace unos días Que más les cuento, que... que más les cuento, estaba jugando Medabot, llevo 15 días de vacaciones Yo sé que extrañan mis videos, yo los extraño en serio a ti Oye te creció el pelo, si a ti, no a ti no, a ti no, tú estás calvo No mentiras chicos, pero espero que estén super, 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 super bien Me han llegado propuestas nuevas al canal, pues he estado pendiente de algunos No muy pendiente de los mensajes, pero muy pendiente del Skype y me han dado unas propuestas muy geniales O sea que cosas para este mes de septiembre, que lo vamos a iniciar el 3 de septiembre Y está sonando el celular, vamos a pausar un momento esto Continúo ahora si muchachos, vamos a continuar el 3 de septiembre con lo que llevábamos de los 5 capítulos anteriores de descarga Así que 5, 5 capítulos anteriores de descarga e instala Vamos a continuar la serie, esperar hasta cuándo, hasta cuándo nos llega, hasta dónde alcanza la 1.3.2 Porque saben que en cualquier momento, como pueden ver los snapshots de la 1.4, va a estar genial Porque me haya ido, no se impide que no haya estado pendiente de Mojang Ni el Twitter de Marcus Perkson, que es el... o Perkson, yo no se como se... bueno, Marcus Que es el creador de... de... de lo que es hoy en día Minecraft Entonces he estado muy pendiente de unas cositas, no de todo, todo, todo Pero si he tratado de estar muy pendiente He estado con mis amigos, he recochado, he jugado Xbox, computador La verdad, le he pasado muy bacano en estas vacaciones Se preguntarán, ¿por qué tan tarde las vacaciones? Por una larga historia, después les contaré Pero no muchachos, de verdad, más es mucha falta Vamos a volver a montar videos Recuerden pasarse por los 5 Y les tengo un regalo Muchos, muchos nos gustó la 1.2.5 Y muchos, muchos la extrañamos Es más, que todos los mods que yo tengo ahí abajo Más de 70 mods, o más de 70 videos ahí abajo Son de la 1.2.5 Y sería muy rico poder volver a usarlos Entonces, ¿qué vamos a hacer muchachos si quieren volver a usar la 1.2.5? Les tengo este detalle Que, pues, los que no me conocen Ni se mamaron la carreta De esto que acabamos de hacer Pues es sencillo muchachos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a nuestro Minecraft Como siempre, a AppData Vamos a ir a nuestro Minecraft Y lo que vamos a hacer es eliminar Si queremos tener, pues, que nos funcionen los otros mods Lo único que vamos a hacer es cambiar el link El link que les voy a dejar abajo Es que ahorita no lo tengo por ahí Vamos a cambiar este Minecraft O sea, lo único que tenemos que hacer es entrar a Minecraft.minecraft.bin Y el archivo que yo les voy a dejar Lo pasan acá Le dan reemplazar Entonces, ¿qué es lo que va a pasar muchachos? Los archivos del Minecraft Va a volverse al 1.2.5 Con el archivo que yo les voy a dar Para que les funcione sin ningún problema Les recomiendo que eliminen la carpeta mods ¿Vale? Mods, mods, eliminen El archivo Eliminar, listo Vamos a eliminar la carpeta mods Vamos a eliminar Nada, no hay que eliminar nada más muchachos Y ya, y lo inician En este momento yo tengo la 1.2.5 ya instalada Obviamente sin ningún mod Cero mods Cero, ahorita no hay ningún mod en eso Pero Ya, y se pueden gozar Y se pasan por los 35 capítulos Que hubieron de la serie anterior Para 1.2.5 Y gócense los mods viejitos Que todavía no han salido para el 1.3.2 Y que nos quedamos esperando Pero ya están Arojen que ya hay 5 mods O pues hay como unos 20 Pero unos mods una basura Que la verdad no me han gustado Por eso es que tampoco he podido subir video Pues aparte que estoy en vacaciones Y no voy a subir videos Este lo quise subir Porque de verdad me hacían mucha falta Entonces como pueden ver Es la 1.2.5 Vean 1.2.5 La verdad me corre perfecto Esta versión Me anda súper bien No me ha dado problemas Como la 1.3.1 Que me dio problemas Esta versión La verdad me dio muchos problemas La 1.3.2 Tampoco me dio problemas Pero la 1.3.1 Me dio bastantes problemas Y ahora está lento Pero bueno No importa que esté lento Me encanta despedirme Dando la cara Las dos caras La cuadrada Y bueno Esta no es tan cuadrada Esta es fea Pero siendo todo muchachos De verdad que alegría verlos Ahí está el Minecraft 1.2.5 Si oprimen F3 Van a poder verlo O F1 Perdón F1 Ah no F3 ¿Te llamo Jesús? Y Ahí pueden ver Coño quieto Bien Ahí pueden ver A 3 FPS Ese juego va así Pero ahí vemos que es Minecraft 1.2.5 Muchachos No le tengo ni Optifine No le tengo nada Está libre Para que todos ustedes Le puedan meter Lo que a ustedes se les antoje Y les dejo una sorpresa Al que lo quiera ¿Será que les dejo esa sorpresa? No Se las voy a dejar para otro próximo video Tenía una idea Se me acabó de ocurrir así Pero después Después se las paso muchachos Cerremos Minecraft Y eso ha sido todo Habían los Medabots Para el que estaba jugando Medabots Estaba jugando también Pokémon La Pokéserie Y nada Ha sido todo Ah también estaba jugando Angry Birds Pero eso ha sido todo Es un video cortico Quería pasarles el Minecraft 1.2.5 Para que lo tuvieran Y siendo todo Despídete chico Chao No está Emanuelín Emanuelín está ahorita en el colegio estudiando Yo estoy ahorita Ah Levantándome tarde Raciándome la barriga Dejándome crecer la barba Ok no tengo barba Pero bueno Ha sido todo muchachos De verdad un abrazo gigante Para todos ustedes Y nos vemos en el próximo video Ah Extrañaba hacer videos